Desde tempranas horas, los alrededores del Estadio Olímpico de Tahualpa se colmaron de hinchas. Todos esperaban con ansias la hora del cotejo entre Ecuador y Bolivia. Los pronósticos, como no podía ser de otra manera, eran favorables para el equipo tricolor. Esa misma algarrabía se vivió en los interiores, un estadio completamente lleno alentaba a la tri. Si bien Ecuador tuvo mayor posesión del balón, no obstante le faltó profundidad al momento de la definición. Cuando el cotejo llegaba a las instancias finales, penal a favor de los locales. Felipe Caicedo, firme, al momento del cobro le dio el triunfo a su equipo. El próximo cotejo será frente a Uruguay en Montevideo. Desde el Estadio Olímpico de Tahualpa, reportó para diario El Tiempo, Julio, calle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!